Música Van llegando los abieros a portar cerca del río antes que la noche cubra los barrancos del camino un abierro retrasado grita con celos de maria o ría, mujer de los diablos, maldita mula cansada Mientras descargan las molas y en el polvo se revuelcan Plantas Nueva Vida Local 83 Plaza de Mercado Telefono 5310641 Plantas medicinales, esencias, inciensos, aceites, reconstituyentes naturales, riegos y baños Cuide su salud, pregunte por nuestros productos La naturaleza lo hizo primero y lo hizo mejor Plantas Nueva Vida Local 83 Plaza de Mercado 5310641 El Mercado Golanday Cómodo, seguro, económico Productos importados, rancho y licores Servicio de carnicería y legumbrería Todo para la canasta familiar Excelentes precios y buena atención Servicio a domicilio en el teléfono 561-1586 Atendemos todos los días de 7 y 30 de la mañana a 10 de la noche El Mercado Golanday Cómodo, seguro, económico Música Asociación Mutual Playa Rica Servicio exequial Plan familiar, un titular, 5 beneficiarios Servicio exequial para mascotas Servicio exequial repatriación Área de ahorro y crédito Crédito libre inversión Crédito a pensionados Crédito hipotecario Crédito para educación Crédito fácil Crédito fácil Préstamos desde 100 mil pesos En los momentos difíciles usted puede contar con nosotros Por la radio acerca del evento que vamos a hacer el 14 de mayo aquí en la Casa de Eventos San Felipe Aquí estamos al lado de la autopista para que ustedes vayan ubicando el lugar Solo es llegar hasta Belén Avanzar unos 800 metros hacia Medellín Ahí vemos una ladrillera donde hacen bloques y al ladito está Casa de Eventos San Felipe Un lugar espectacular para compartir en familia Aquí nos van a contar también y les estamos contando a través de la radio y la televisión cantidad de eventos que usted puede celebrar acá Reuniones, fiestas sociales, familiares, empresariales, su boda, la primera comunión Cualquier evento que quieras llevar a efecto Solo es que se comunique con Carolina Cano la administradora de este lugar que va a estar con nosotros también en este programa Remembranzas de Nuestra Tierra Aquí estuvimos hace muchos años haciendo también una actividad para el Día de las Madres También fue una celebración en aquellos días con el grupo Los Dos de Oriente Por aquí estuvo Silvia Zapata, la cantante de Silvia y Guillermo Estuvimos acá alguna vez con otro trovador barrilete haciendo buena trova y buenos eventos Que volvimos a retomar por esta época Gracias a Dios nuevamente el contacto con Don Rodrigo García Que es un hombre que genera mucho empleo en la región a través de este lugar que es la Casa de Eventos San Felipe Graben muy bien el lugar, la fecha 14 de mayo para que ustedes vayan separando las boletas Nos pueden llamar al 311-327-2150 el celular del cura Porque yo les voy a proporcionar también la facilidad de tener las boletas para estar ese día acá En la celebración del Día de las Madres Y también con Carolina Cano, administradora de Casa de Eventos San Felipe Que vamos a ver a continuación también contándonos algunos detalles de lo que es en realidad Casa de Eventos San Felipe Como les dije, la cantidad de eventos que se pueden realizar acá Y aprovechar también que tenemos un spa, es un lugar bastante especial para disfrutar en familia Muy contento con el programa, seguimos para adelante con él Porque muchos televidentes que nos abordan en el Oriente Antioqueño Siguen muy pendientes de nuestras tradiciones a través de su programa Remembranza de la Televisión y otros canales del Oriente Antioqueño También mucha gente que nos ve por Youtube Recordando historias de nuestros abuelos Recordando nuestros ancestros que han pasado por este programa Remembranza de nuestra Tierra 20 años con el arte, la cultura, la educación Y sobre todo manteniendo vivas nuestras tradiciones Bienvenidos a este su espacio que reúne las familias del Oriente Antioqueño Mientras descargan las molas Mientras descargan las molas En el polvo se revuelcan Por el peón hervir Hay por el camino del sitio mío Un carretero al aire paso Un carretero al aire paso Un carretero al aire paso Y en su tonalada que es muy bonita Y muy sentida la me canto Ay por el camino del sitio mío Un carretero al aire paso Y en su tonalada que es muy guajira Y muy sentida la me canto Me voy al transportador Vamos a descargar la carreta Para descargar la carreta Para llegar a la meta De los penos a la boca A caballo vamos al monte A caballo vamos al monte A caballo vamos al monte Soy guajira y carretero Y en el monte vivo bien Soy guajira y carretero Y en el campo vivo bien Porque el campo es el edad Más lindo del mundo entero A caballo vamos al monte 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 ¡A caballo vamos pa'l monte! Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor Bien mis amigos, seguimos impulsando este evento que vamos a presentar el 14 de mayo La serenata a las madres con la misa, el almuerzo, artista, música variada, trova Una fiesta realmente espectacular aquí en la Casa de Eventos San Felipe Que hace tiempo no llegamos por este lugar Ya nos encontramos con Carolina Cano, administradora de la Casa de Eventos San Felipe Bienvenida a Remembranzas de Nuestra Tierra Muchas gracias, buenos días para todos, ¿cómo están? Bueno, ¿y cómo va la función para el 14 de mayo? ¿Qué expectativas tenemos? Excelente, tenemos todo lo que os acaba de mencionar Además rifas y osequios para las madres Estamos hablando a ustedes para que tengan en cuenta esta fecha Este programa va a salir esta semana, mediados de abril Abril y posteriormente lo volveremos a pasar para que recuerden esa fecha tan especial Bueno, la gente se estará preguntando, ¿qué servicios presta San Felipe? ¿Nos puede decir, por favor? Claro que sí, Casa San Felipe ofrece servicios para toda clase de eventos Matrimonios, quince, primeras comuniones, cumpleaños, eventos empresariales Todo el evento que usted necesite, nosotros se lo podemos celebrar Bueno, para contactarla, ¿usted qué teléfono la pueden llamar? ¿Y cómo es el sistema para las citas y para preparar un evento? Claro que sí, me pueden contactar al WhatsApp o llamar directamente al 307-17-8805 Horario de atención, pues de lunes a viernes, sábado y domingo Para agendar citas, ya sí depende pues como de que yo esté en la casa Entonces le escriben Carolina, queremos ir por allá a mirar a ver para un evento tal día Claro que sí Escribir a ese WhatsApp que aparece en pantalla, ¿cuál es el número? 307-17-8805 Bueno, usted también me estaba contando que aquí también hay un servicio de spa ¿Qué más hace? Sí señor, nosotros aquí en la casa tenemos un spa Pues es independiente, pero acá en Casa San Felipe hay un spa También pues sería bueno más adelante pasarle los servicios que ellos ofrecen Por medio de Carolina se pueden contactar porque un spa pues ofrece masajes, limpiezas faciales, todo ese tipo de cosas Sí señor Aquí mismo en un lugar campestre, Casa de Eventos San Felipe ¿Cuánto tiempo lleva Carolina con este tipo de labor? Con los eventos y la parte de asesorar a la gente para las actividades Yo de asesorar y administrar pues llevo varios años y acá en Casa San Felipe llevo aproximadamente un mes Un mes, ¿de dónde es? Medellín ¿Nació en Medallo? Sí señor Y se vino para el oriente antioqueño Sí, muy amañada, muy amañada por aquí ¿Cómo siente esta zona? Excelente, me ha gustado mucho Bueno, aquí empieza Carolina Cano, otra buena asesora para todos ustedes amigos en la Casa de Eventos San Felipe Les estamos recordando que aquí vamos a tener el día 14 de mayo la celebración del Día de las Madres Para que ustedes se vayan enterando, llamen a los teléfonos que aparecen en pantalla El teléfono de Carolina y el teléfono del cura que es el 311-327-2150 Este es un lugar muy acogedor, bastante especial y que la gente debe separar por ejemplo con buen tiempo Si van a tener de pronto una boda, un evento empresarial, hay que agendar con tiempo porque siempre llega gente, ¿cierto? Sí, sí señor, la idea es que agenden pues la cita, mírenle el lugar y normalmente tenemos mucha acogida y separen la fecha con tiempo Bueno, hablando sin decir precios, los precios de aquí son muy accesibles para todo tipo de público, ¿no? Sí, podemos organizar de acuerdo al presupuesto de las personas O sea, por ejemplo me dicen deseamos la cena, deseamos la decoración, el audio, el sonido O sea, se ofrezcan paquetes pero también podemos organizarlo de acuerdo al presupuesto Todos los paquetes, o sea, todo el paquete incluido Casa de Eventos San Felipe, también los artistas Porque este es un lugar que don Rodrigo García tiene desde hace tiempo Donde ha generado una cantidad de empleos con la gente que presta servicios de banquetes por ejemplo Meseros, chef, artistas, promociones de televisión y radio como este programa que también es impulsado por la Casa de Eventos San Felipe ¿Cómo se ha sentido? Nerviosa ni para nada, ¿sí o no? No, todo muy bien Entonces nos despedimos porque sigo la rutina La Casa de San Felipe al lado de Carolina Ojalá que esta trova muy bien a usted le cuadre Y es el 14 de mayo la fiesta para las madres Excelente, excelente Dios me la bendiga Súper bien Bien, la gente nos pregunta el valor de la boleta Pues vamos a decirle el precio, 69 mil pesos Módico precio para estar desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde Incluye el almuerzo y los artistas que tenemos Vamos a tener a Yesenia y Nicolás del municipio del Santuario Son dos cantantes muy buenos para una serenata a las madres Vamos a traer un dueto desde el municipio de Abejorral que se llama Acordes Duo Que también lo vamos a ver ahorita más adelante con una canción que se llama Canto a Abejorral Para que ustedes tengan una idea y que se venga mucha gente para acá La Casa de Eventos San Felipe Aquí ven ustedes este salón tan elegante, amplio que necesitamos que se llene de mucho calor humano El 14 de mayo con la celebración del Día de las Madres Además la animación de este servidor de ustedes, el cura de Río Negro y mi compañero John Jairo Giraldo Arequipe, trovador del municipio del Santuario Que ustedes ya conocen y que ha pasado mucho por acá también En algunas tandas de trova que hemos hecho Entonces es una celebración bonita 69 mil pesos la boleta, incluye el almuerzo Recuerden que hay misa a las 11 de la mañana Y pueden llegar muy fácil, el acceso para llegar acá O el transporte Los transportadores colectivos de Belén Que cuadran ahí al lado de Río Negro Plaza Ahí pagan ustedes el viaje, vienen y los arriman hasta acá Contactan nuevamente al conductor que los recoja por la tarde Y vamos a coordinar con ellos para que nos ayuden a prestar este servicio Vamos a prestar, mejor dicho, a poner todas las facilidades Para que ustedes puedan llegar a la Casa de Eventos San Felipe Que queda acá sobre la autopista Medellín-Bogotá 800 metros de Belén hacia acá Muy sencillo para llegar y que el evento es en el día Que es lo que más les gusta a las mamás Abuelitas de 60, 70 años que ya no les gusta trasnochar Por eso pensamos en todas ellas Para que puedan venir con su familia Disfrutar de una bonita serenata Buena música, buena copla Además vamos a tener sorpresas y rifas para nuestras madres también Para que ustedes se animen Por ejemplo, yo les doy una sugerencia Ese sería un buen regalo para la mamá Porque mucha gente acostumbra, como dice por ahí el del águila descalza Que la mamá ya tiene como 10 ollas arroceras arrumadas Porque cada año le dan una No le dé ollas a la mamá, no le dé una lavadora, no le dé una nevera, un jugo Para que le siga haciendo de comer Mejor ofréndele algo que le alimente el alma Un detalle con música, un ramo de flores Una presentación bien linda aquí en la Casa de Eventos San Felipe No se les olvide, 14 de mayo Día de la madre en la Casa de Eventos San Felipe Y les aconsejo que separen las boleticas ligero Porque esto es cupo limitado Sigamos viendo más datos de interés Y recordando y remembrando más cosas interesantes En su programa Remembranzas de Nuestra Tierra Ayer sobre la montaña Al pibose de mi pueblo Nacido de la pujanza Y orgullo de los arrieros Descendientes de quimbayas De españoles y guerreros Llegaron siguiendo un sueño Me contaron mis abuelos Aquí nacieron mis padres Y nacieron mis abuelos Aquí nacieron mis hijos También nacerán mis nietos A ver, córales mi patria Y de corazón lo quiero Paraíso de Colombia Que lo sepa el mundo entero Es tierra de hombres ilustres Y de ancestros montañeros Donde al lomo de una mula Se hizo huella en el tiempo Se hizo huella en el tiempo Bajo el manto de la madre Nuestra madre del Carmelo Salieron a otras tierras A colonizar los pueblos Aquí nacieron mis padres Y nacieron mis abuelos Y nacieron mis abuelos Aquí nacieron mis hijos También nacerán mis nietos A ver, córales mi patria Y de corazón lo quiero Paraíso de Colombia Que lo sepa el mundo entero Allá sobre la montaña Al tibose de mi pueblo Nacido de la pujanza Y orgullo de los arrieros Descendientes de Quimbayas De españoles y guerreros Llegaron siguiendo un sueño Me contaron mis abuelos Aquí nacieron mis padres Y nacieron mis abuelos Aquí nacieron mis hijos También nacerán mis nietos A ver, córales mi patria Y de corazón lo quiero Paraíso de Colombia Que lo sepa el mundo entero A ver, córales mi patria Y de corazón lo quiero Paraíso de Colombia Que lo sepa el mundo entero Sí, mis amigos televidentes Les habíamos anunciado hace 8 o 15 días Que Silvia Zapata De estar con nosotros Y hoy está aquí En Remembranza de Nuestra Tierra Bien llegada a este programa Silvia Zapata Muchas gracias a todos ustedes Feliz de poder compartir Gracias al universo que me permite estar Y poder comunicarme a través del canal Expresiones Y este bellísimo programa Remembranzas de mi tierra El nombre lo dice todo Vamos a hacerle una pregunta Que para nosotros es muy importante Y yo sé que para los televidentes también Silvia, ¿desde cuándo? ¿Desde cuánto? ¿O desde cuándo hace que canta? Yo siempre que me preguntan Este cuestionamiento es Que desde cuando canto Yo tengo recuerdo de cantar Pienso que desde que yo estaba En el vientre de mi mamá Porque mi mamá era una linda cantora Y de ella fue que tomé La herencia musical Cosa que no puedo renunciar nunca Entonces pienso que desde allá Siempre en el colegio Cuando iban las visitas a mi casa Cuando yo apenas estaba dando pasitos Me ponían a cantar Y yo no sabía hablar Pero sabía cantar Hacía media lengua Y cantaba ¿Cuál fue la primera canción Que cantó Silvia? Mi señora Rosario Muy buenas noches Me enseñó mi mamá Y eso llegaban las visitas Los vecinos A escuchar la niña tan linda Que sin saber hablar todavía Decía mi señora Rosario Qué hermosura De todas formas La parte genérica Es tan importante En el ser humano Sí, sí, sí Eso viene desde allá Y eso no se puede llegar Se inclinó más desde niña Por la música colombiana Los bambucos Claro Claro, es que yo soy campesina Yo soy de Frontino, Antioquia Hija de unos padres campesinos Y siempre pues Mi infancia se desarrolló En un ambiente muy verde Muy de cafetales Muy de cosechas Y entonces eso El río y todo lo que tiene que ver El río, el verde, el árbol El ambiente campesino Se mete en la sangre con uno Además que es herencia Más medio ambiente Que hay la inspiración Que ella tiene, sí Ajá Sobre todo ahorita que hablábamos Extracámaras acerca de los planes Y los proyectos que tiene Con los niños especialmente Así es Sí, porque es que a los niños Hay que decirles que Amemos lo nuestro Que el bambuco y el pasillo Que tienen En sí En su esencia Tienen tantos valores Pues si a los jóvenes No se los presentamos Y a los niños Pues no pueden amar Los que no conocen Hay que dárselos a conocer Pero con un mensaje nuevo De positivismo De amor A la patria De sentido de pertenencia De valor y evolución De pensamiento Que es lo más importante Silvia, cuéntenos algo Cómo fue La conformación del dueto Silvia y Guillermo Cómo sucedió Qué trascendencia Tuvo esta parte En la parte musical Y ahora con el grupo Silvia y el grupo Cantares Que va a estar en San Felipe El próximo 15 de marzo Igual la conformación Del dueto Silvia y Guillermo Fue a nivel de vecinos Cuando nosotros decidimos Ser pareja Empezamos a cantar Por naturaleza Y entonces llegaban Los vecinos Los familiares Los amigos Y siempre nosotros Teníamos 3, 4, 8, 10, 20 Y luego muchas canciones Y empezaron a animarnos A que presentáramos En festivales A que hiciéramos Una agrupación A que no enterráramos Ese talento Que estábamos haciendo Y logramos una bonita comunicación A nivel personal Pero nunca pensamos Que iba a llegar A ocupar la posición Que ocupó El dueto Silvia y Guillermo Que de verdad Eso fue un ciclo Hermosísimo Que lo disfruté Que lo vivía Que le entregué mi vida Y que repetiría Esa misma entrega En cualquier circunstancia Que me presente la vida Pero se cerró ese ciclo Y empezó Sin darnos cuenta Igualmente Que por pura fuerza vital Una agrupación Que llegó a la vida mía Ahorita ya Con un poco más de relax El ánimo de seguir cantando Y resultó Una linda segunda voz Luis Alonso Londoño La segunda voz del grupo Los de provincia Vino Se encontró conmigo En el camino Y quisimos hacer música Y está sonando hermoso Y aquí vamos a estar Con ustedes presentando Este nuevo trabajo Que bonito Que bonito La canción Juan Cafetero ¿Quién la compuso? Juan Cafetero Esa es una canción De Ancísar Castrillón Si no me equivoco Juan Cafetero Juan Hermosa esa canción Es divina Es divina Eso pinta todo Lo que es el paisaje Que me tocó vivir Niñita Yo era la hija Del cafetero Del cafetero Y detrás de eso Hay una cantidad De estampas folclóricas Que son inolvidables Vamos a ver Esta canción De Juan Cafetero Que alguna vez Le hicimos un montaje Por allá Por Avejorral Y ya estamos nuevamente Con ustedes Y con Silvia Zapata Viene anunciando el sol Que el día llegó Y asoma Su clara cara Triunfal Pero ese sol primero A Juan Cafetero Ya no sorprende En el cafetal Antes que asoma El día En la compañía De su macheta Y de su costal Juan Cafetero Sale por el camino Silbando danzas Y corbellitos De algún bambuco Medio tristo Lo sigue un perro Flaco Pero contento Que va batiendo Su cola al viento Y a quien le canta Juan su canción Por eso señor Cuando un timpo toma A su boca asoma Una sensación De calor y fe Se bebe un país Y un poco de historia Que le sabe a gloria Cuando se está tomando Un café Juan Juan Cafetero Juan Sigue sin camisa con su sonrisa de capital De cuentas de coral Que hay entre las hojas de perlas rocas en el costal Bajo el ardiente sol Desde mediodía llega María llena de amor En su portacomidas el universo María tinto, María almuerzo María humo, María olor Que lo espera en las tardes la que en sus manos A mil rosas pelan los granos La que los pone a secar al sol Por eso Señor, cuando un tinto toma A su boca asoma una sensación de calor y fe Se bebe un payaso Y un poco de historia Que le sabe a gloria cuando se está tomando un café ¿Cómo le pareció el montaje que se le hizo a Juan Cafetero? Bueno, pues es que siempre que vamos a grabar una canción Tenemos primero que tenerla en el corazón Para poderla comunicar y poderla transmitir Y cuando se grabó Juan Cafetero Juan Estábamos perfectamente concentrados De que eso era una maravilla de obra Estábamos pintando a Colombia prácticamente Finalmente ella es tanta la inspiración que tiene Silvia Que nos lleva a esos contactos con la naturaleza Sobre todo en sus canciones Cuando las he escuchado Me ha trasladado hasta esos momentos Ese es el objetivo Me alegra mucho ese concepto Porque veo que se logra Lo que se proyecta La visión mía es Si yo canto es porque siento Y si yo siento los demás reciben De no ser así no tendría objetivo cantar Y por qué si nos cantas la canción Acá en Remembranza de nuestra tierra, claro A propósito de Cuando tú me faltes Se convirtió en el éxito número uno De Silvia y Guillermo Cuando la estábamos grabando No teníamos ni idea que iba a ser así Y con el grupo Cantares Se trata de darle una continuidad Al objetivo de la música en Silvia Que es la sensibilización del ser humano La canción dice así Ya está puesto el mantel De sutiles encajes Ven te invito a un café Con un poco de brandy Conversemos amor Que está linda la tarde Y dejemos que suene la música leve De alguna canción En la dulce verdad De tu piel compañía Aprendí a ser feliz A cantarle a la vida Cuántas veces crucé Con mis alas tu cielo Cuántas noches fue mía La geografía de todo tu ser Yo no sé Yo no sé qué será Cuando un día me faltes Eres parte vital Esencial y constante Y de solo pensar Que no estás junto a mí Yo presiento que muero Sin verte no quiero Ni puedo vivir Ni puedo vivir Yo no sé qué será Cuando un día me faltes No lo debo pensar Para qué atormentarme Es mejor disfrutar Hoy que estás junto a mí Y es por eso amor mío Que solo contigo Yo quiero vivir Y es por eso amor mío Que solo contigo Yo quiero vivir El que no añora lo que está muerto Sí, 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 se dio cuenta Que Celina tenía por qué llorar Ve Silvia, eso que te pasó Fue una experiencia que tuvimos Con el proyecto Silvia Guillermo Y yo me ratifico En que quiero continuar con eso Porque fue mi objetivo El proyecto Silvia Guillermo Cantaba en un escenario Y siempre encontrábamos Dos, tres parejas Que se reconciliaban Encontrábamos novios Que estaban a punto de irse Qué hermosura Encontrábamos padres de familia Con los hijos Que se reencontraban Y a nivel de pareja Fuimos unos conciliadores Y yo no sé Qué cosas tiene la vida En qué momento Nos dijo Mire, ya ustedes Cumplieron hasta acá Pero me siento Tan satisfecha de eso Resultaba mucha gente Decían Nos erizamos Y salió una vez Por el periódico Decían Mire, Silvia Guillermo ¿Dónde se presentan? Electrizan, magnetizan, erizan ¿Qué es lo que ellos tienen? Y yo sabía que era Era mi deseo De que los seres humanos Recibieran lo que yo tenía En el corazón Que era Hombre, movamos la sensibilidad Que si no somos sensibles Los sentimientos Son los que nos dicen En qué frecuencia Estamos nosotros Emitiendo ¿Sí? Y si la frecuencia Es bajita La tenemos que cambiar Son como Son como Un aparato receptor Los sentimientos Hay algo que es importante Que lo mencionemos acá Y que los televidentes También lo sepan Los artistas Y todos los seres humanos Manejamos unas líneas De conexión Y que usted se ha dado cuenta Que esas líneas Se han venido Conectando Entre nosotros Ajá En los encuentros Que hemos tenido En un día En que yo pensaba mucho En Silvia Zapata Y le decía a mi esposa Yo admiro tanto Esa pareja Y la voz de Silvia Me la encontré a usted En el canal Expresiones Feliz día Un excelente día Donde se hizo una grabación Que usted estaba liderando Un programa Y que va a seguir liderando En este año Con la administración Del doctor Alcides Claro Me encontré Para mi Grata sorpresa Este año Liderando El gobierno De Río Negro Una persona Supremamente sensible Igualmente El doctor Hernán Ospina Pasado Fue una persona Que avaló Encontró Lo que yo quería Proyectar acá Y encuentro Una persona muy sensible Igual a la obra Y vamos a continuar Se va a llamar Río Negro Te encanta Y vamos a tener En este mismo espacio Precioso que conozco hoy Donde vamos a reunir A todos los valores Más destacados Del municipio de Río Negro Proyecciones de artistas Gente sensible Gente que quiere Que este mundo Cambie positivamente Para poderlos tener Filmarlos Grabarlos Decir quiénes son Qué están haciendo Cuál es su obra Y eso me encanta Rico sacar adelante Esos talentos Que tenemos aquí En el municipio de Río Negro Y lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Silvio ¿Qué consejo le da A la juventud? A ver A la juventud Decirles que están Muy bien enfocados En aquello De no tragar entero De digerir más Nosotros de pronto Con la mejor intención Tragamos muchas cositas Sin diluir mucho Y nos hicieron daños Ellos tienen esa gran ventaja Decirles que El universo es tan hermoso La naturaleza está dotada De todo lo que necesitamos Para ser felices Que no necesitamos Ninguna sustancia Motivadora No natural Todo lo tenemos Dentro de nosotros Entonces No a las drogas No al licor No a las cosas Extraordinarias Que nos hacen Subir el ánimo Porque el ánimo Lo tenemos por naturaleza Es sacar ese ánimo Sin necesidad De nada Desde esa alma Y artista Que tiene Silvia Zapata Para usted ¿Quién es Dios? Dios Un ser que está en mí En todos los seres humanos En todo lo que manifiesta vida Y que está esperándonos Con los brazos abiertos A que utilicemos Su magnificencia Su sabiduría Y su poder Para que nosotros Seamos iguales a él O por lo menos Sigamos por su camino Por su luz Que sigamos esa lámpara Que siempre nos dice Ven por aquí Es porque nos hace sentir felices Algo que me llamó mucho la atención Ahorita que hablábamos Es como La nueva imagen Que se da Con la música colombiana Una música colombiana Especial para niños Que canten con el alma Con su corazón Pero ¿Cuál es la proyección De esta música Silvia? Si Es precisamente Poner un granito de arena En que el pensamiento positivo Sea el que domina El ser humano Porque Los pensamientos son Prácticamente La representación del padre ¿Si? Entonces Si el pensamiento es positivo El padre está Llevándonos con luz Lo que decía Entonces Si los niños Que son nuestro semillero Tienen un pensamiento positivo Y la canción Se llega Al corazón Entonces No podemos llegarles a los niños Con unas canciones negativas Es muy delicado Padres de familia Vigilen sus hijos Que escuchan ¿Si? Porque es que la canción Se mete en el pensamiento Palabra y obra Y entonces Es muy delicado Que nosotros No estemos vigilando Que es lo que están escuchando Nuestros jóvenes De ahí que la música andina De Colombia Que lleva intrínsecamente valores Muy de nuestra cultura Y muy allegados con la verdad Pues los cultivemos Entonces la música colombiana Que se está haciendo para niños Es una música positiva Es de mensajes Es de mensajes De mucha libertad Pero Con un norte Siempre enfocado En la verdad En los valores En Dios En la limpieza En la naturaleza El público que vamos a tener El 15 de marzo Acá en la Casa de Ventos Y Recepción En San Felipe Es un público muy especial Yo quiero que usted Les haga una invitación A toda esa gente Que nos está viendo Para que vengan acá El 15 de marzo A el evento Que vamos a hacer Con estos grandes artistas Pero que esa invitación Sea con una canción Que a mí me gusta mucho Amistades especiales Claro que sí Esa es una hijita mía Las composiciones Se vuelven hijas De nosotros Los compositores Esa canción es suya Esa canción es mía Qué bonita Y tampoco sabía Que iba a ser La que iba a identificar De pronto En algún momento La obra Se está cantando En todo el país Los grupos La están organizando Y me encanta Cuando me invitan Y me dicen Mire Mire lo que interpretaron En tal festival Y escucho la canción mía Con arreglos distintos Hermosísima Ese 15 de marzo Que vamos a estar acá Donde estoy invitando A toda la gente sensible De Río Negro Todos los que tenemos Esta labor de líderes En la gestión cultural Por favor Traigamos las personas Para que vengan acá Para que conozcamos Un espacio precioso Para que valoremos La obra de Silvia Y de Oscar Personas que son Irreemplazables Y que son irrepetibles Donde con el corazón Y por vocación Estamos haciendo Estas cosas Independiente de una ganancia Porque la primera ganancia Es la comunicación Y el resultado En las personas Vengan Para que compartamos Un hermosísimo momento Que les aseguro Que no se los va a olvidar Y la canción Que pide Oscar Pues a mí me da mucho gusto Cantarla Porque aquí sé Que estoy cultivando Una cantidad de amigos Y de personas Que la vida me pone En el camino Y que doy la gracia De antemano A Dios Padre Y al universo Por ello Todos tenemos Amistades especiales Siempre acompañan Nuestras épocas cruciales En el momento del dolor Y de la emoción Brindan su cordial afecto Todos tenemos Amistades especiales Hay un amigo Tan sensible Tan humano Que es muy dichoso Ofreciéndonos su mano Acude en cada adversidad Y suele adivinar Nuestro más profundo anhelo Y más que amigo Es el hermano más sincero Los amigos de verdad Nos animan a triunfar Disimulan con prudencia Nuestro error Amistades especiales Todos tenemos Amistades especiales Todos tenemos Amistades especiales especiales si porque es que si uno no hace las cosas amando como hablamos ahorita si no amamos lo que hacemos yo pienso que ni esto ni nada tiene proyección y llega un momento en la vida en que desaparece el amor es la base, la estructura de la razón de ser de nosotros acá y de todo lo que emprendemos que bonito, Silvia es un placer que haya estado con nosotros en Remembranza de Nuestra Tierra esperamos que nos siga acompañando y sabemos que va a estar filmando y haciendo el programa de Río Negro Encanta desde acá de la Casa San Felipe Río Negro te encanta estas son unas puertas abiertas de la Casa de Eventos San Felipe la amistad de nosotros, el programa Remembranza siempre para que la cultura avance por donde tiene que avanzar y llegue hasta donde tiene que llegar entonces si me encantó pues estar con ustedes una dicha, yo sabía yo sabía que le iba a pasar super bien yo voy a empezar y si usted logra cogerme el ritmo con la guitarra nos despedimos con una trova dobleteada que mi Dios me la bendiga le he dicho en forma precisa tuvimos en remembranzas a tremenda poetisa con la voz de un angelito que cantó con mucha calma nos puso unos mensajes que hizo llorar hasta el alma gracias Silvia Dios te bendiga amén, amén de verdad para todos un abrazo bien mis amigos y para ustedes que son televidentes y oyentes de su programa Remembranza de Nuestra Tierra todos los días ahí en la radio les estamos mencionando Casa de Eventos San Felipe estamos dando el número del teléfono para que ustedes se informen más pidan asesoría si quieren hacer algún evento en este lugar y les seguimos recordando que este es un lugar especial un lugar magnífico y retomamos nuevamente la actividad cultural en la Casa de Eventos San Felipe un agradecimiento muy especial a nuestro amigo Rodrigo García que siempre ha tenido en cuenta los talentos locales así como el cura a Camilo Martínez que alguna vez estuvo también por acá él siempre le ha gustado patrocinar a los artistas de la región que tenemos bastantes artistas y muy buenos aquí en el Oriente Antioqueño los que vamos a estar el día 14 de mayo en la Casa de Eventos San Felipe esperamos que este programa haya sido el agrado de todos ustedes que este programa sea como dice mucha gente oxigena el alma y el espíritu porque vemos el arte la cultura la educación a través de la pantalla del canal Acuario Televisión el canal de la gente los esperamos en ocho días en otra entrega más de este espacio que reúne familias en el Oriente Antioqueño y que si usted quiere también referírselo a otros amigos, familiares en otro lugar del mundo simplemente es Remembranzas de Nuestra Tierra y mirarlo por el canal de Youtube este es un espacio para todos ustedes y este es el servidor que Dios mandó a presentar este programa llevamos 20 años con su programa Remembranzas de Nuestra Tierra y como decimos cada rato le recordamos a ustedes uno debe amar lo que hace porque el que trabaja en lo que le gusta eso se convierte en pasión pero el que trabaja en lo que no le gusta eso se convierte en estrés dijo una vez el sabio Facundo Cabral que el que trabaje en lo que no le gusta así trabaje 24 horas es un desocupado entonces póngale pasión a todo lo que usted hace así sea ama de casa que arregla que barre que trapea que está limpiando las calles que tiene una guadaña que ordeña vacas simplemente es póngale pasión a lo que hace si no está haciendo lo que le gusta cambie de empleo así como nosotros por ejemplo aquí el amigo Darwin es un hombre apasionado por la edición por la grabación el cura a mi me encanta la radio y la televisión trobar por eso vivimos tranquilos y por eso transmitimos alegría que es lo que necesitamos y como dice el lema de casa de eventos San Felipe felices días para todos mis amigos que ven este su programa remembranzas de nuestra tierra Dios los bendiga paz y luz plantas nueva vida local 83 plaza de mercado teléfono 531 0641 plantas medicinales esencias inciensos aceites reconstituyentes naturales riegos y baños cuide su salud pregunte por nuestros productos la naturaleza lo hizo primero y lo hizo mejor plantas nueva vida local 83 plaza de mercado 531 0641 el mercado Golanday cómodo seguro económico productos importados rancho y licores servicio de carnicería y legumbrería todo para la canasta familiar excelentes precios y buena atención servicio a domicilio en el teléfono 561 1586 atendemos todos los días de 7 y 30 de la mañana a 10 de la noche el mercado Golanday cómodo seguro económico Asociación Mutual Playa Rica servicio exequial plan familiar un titular 5 beneficiarios servicio exequial para mascotas servicio exequial repatriación área de ahorro y crédito crédito libre inversión crédito a pensionados crédito hipotecario crédito para educación crédito fácil préstamos desde 100 mil pesos hasta 1 millón 500 mil pesos venta de SOAD y certificado de libertad agencia de viajes y turismo planes nacionales planes internacionales y días de sol con sede en río negro centro comercial san francisco local 235 Asociación Mutual Playa Rica no solo en momentos difíciles usted puede contar con nosotros Asociación Mutual Playa Rica Música Gracias por ver el video.